El día de ayer la Intendencia Municipal ha realizado varios patrullajes municipales preventivos, especialmente en lo que es la zona 12 de octubre. Se ha logrado intervenir el bar Pensión Viña del Mar, ubicado en Villa Dolores, en el Distrito Municipal Nº 1, de donde se ha decomisado 38 cajas de cerveza, 77 sillas de plástico, dos parlantes, un amplificador y un DVD. Esto debido a que esta actividad económica, al momento de la intervención, estaba vendiendo, expendiendo bebidas alcohólicas en día y horario no permitido. Y la intervención también ha podido verificar que esta actividad económica no contaba con la documentación pertinente, por lo que ha procedido al decomiso correspondiente de estos productos.